Hola, buenas tardes, mi nombre es José Calcañi y acabo de terminar el curso de Marketing Digital para los Expertos y realmente eso ha sido una tremenda experiencia, muy provechosa, muy rica en cuanto a conocimiento ya tengo algunos cursos en el cuerpo de Marketing Digital y esta opción la elegí aunque pudiera ser redundante porque permite integrar todo esta alternativa del embudo de conversión es realmente espectacular y te permite crear un conjunto armónico y que realmente funcione y que te ayude a desarrollar y hacer crecer tu negocio que es lo que queremos todos, realmente lo recomiendo, una tremenda experiencia, el staff espectacular y nada más que decir que fue una experiencia muy agradable y que me encantaría volver a repetirlo pero ahora tengo que empezar a generar los resultados